El comandante de la Policía Metropolitana confirmó que grupos armados ilegales que operan en el Valle de Aburrá están trasladando su actuar delictivo a otros municipios de Antioquia. Estas bandas ilegales buscan dominar las rentas criminales en localidades del oriente, suroeste y nordeste del departamento. Según la Policía Metropolitana, bandas criminales como los Ototos que delinquen en Robledo están llegando a otros municipios de Antioquia bajo un nombre diferente. Municipios como Támesis, como Cisneros, están siendo afectados precisamente por este grupo criminal. Allá se conocen como el GDCO los de La Loma, que son el mismo grupo criminal los Ototos, pero estamos realizando una actividad coordinada con la Policía de Antioquia e Inteligencia Judicial para lograr precisamente desarticular toda la organización. Los grupos delincuenciales Los Chatas, El Mesa y La Miel también trasladaron su actuar criminal a otras subregiones del departamento. Logramos detectar que en el oriente antioqueño hay presencia del grupo delincuencial El Mesa, Los Chatas y en el sector de Fredonia, Venecia, Amagá, tenemos presencia del grupo delincuencial La Miel. Asegura que algunos homicidios en estos territorios están relacionados con la migración de bandas ilegales. Gracias. 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 Gracias.